Los que hayan leído a Proust, que levanten la mano. ¿Y eso? Proust. Estoy trabajando con Gaspuri. ¿Con el novelista Gaspuri? A proposito, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Sabes que hay una secretaria de destruir el planeta que me cobra menos que tú? Que lo siento. Muy pa' todo. Cállate la María, por favor. ¿En qué estoy pensando? En una novela. ¿Romántica? Que te ves linda así. Bla, bla, bla. Es una pareja. Que cuando eran jóvenes, le daban una plantita. ¿Un bonsai? Claro. Un bonsai que simbolizaba su amor. ¿Me estoy volviendo? Bla, 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 bla. Qué increíble igual. ¿Qué cosa? Pensar lo que sería de nosotros si no hubiésemos conocido a los 14 y hubiésemos estado todos de tiempo juntos. ¿Qué más pasa? Lo de siempre. Todo se da la mierda. ¿Qué más pasa? Yo pienso que todavía estaríamos juntos. ¿De verdad lo piensas? Te lo juro. Bla, bla, bla.